¡Hola Aventureros! Bienvenidos una semana más a trucos o consejos. Bueno para esta semana hemos traído la famosa cinta americana vale vamos a realizar tres trucos para supervivencia con esta famosa cinta no vamos a realizar trucos de estos de gran envergadura o sea hacer un recipiente con la cinta porque quiero hacerlo con la cinta que solemos llevar dentro de nuestra mochila o sea entre unos 3 o 4 metros no un rollo entero vale entonces los trucos van a ser sencillitos van a ser a condición de la cinta que solemos llevar nosotros en nuestra mochila vale y nada menos rodeo si estáis interesados acompañarme en este vídeo venga aventureros pues bueno aventureros comenzamos con el primer truco bueno si recordáis hace dos semanas realicemos una punta de flecha con una lata de de refrescos o de cerveza vale estas de aluminio por aquí está la luz del putrullito bueno pues ahora podemos seguir con nuestra flecha casera introduciéndole los pelillos que van por detrás gracias los pelillos que van por aquí atrás como lo hacemos pues lo vamos a hacer con cinta americana vale así que vamos a realizarlo vamos a cambiar de posición de imagen vamos a ponernos hacia abajo y vamos a realizarlo para que veáis vale venga vamos bueno pues vamos a empezar a realizar nuestra colita de la flecha vale yo he hecho una pequeña escala 1 0 0 0 1 o sea es el mínimo vale para que podáis verlo para ello utilizaremos tres trocitos de cinta americana ya las tengo cortadas para ir un poquito más rápido y colocaríamos nuestra primera cinta vale y nuestro palo pegado a ella así de acuerdo ahora iríamos con nuestra segunda cinta le haríamos un pequeño doble y pegamos a un lateral y ya con nuestra tercera y última cinta pegaríamos en donde se nos ve sería así sería un lado otro lado otro lado y otro lado veis como se ha quedado en tres lados vale pues bueno ahora ya con nuestro con nuestra cuchillo pues iremos retocando primero las dejaríamos todos a la misma distancia más o menos del mismo tamaño como sabéis esto es en caso de que estemos improvisando nuestras propias flechas así que no esperes de que esto salgan perfectamente lo mismo con la parte trasera lo mismo con la parte trasera y le damos un pequeño peltoncito para que se quede pelado la parte de atrás y le damos un pequeño peltoncito para que se quede pelado la parte de atrás pues pues aventurero esta sería nuestra colita de flecha improvisada si queréis mejorarlo un poquito más pues podéis coger y hacer esto y cortándolo y así le daríamos el efecto ya tipo plumita y así lo haríamos con los tres pues bueno así improvisaríamos nuestras flechitas para nuestras nuestras flechas caseras vale estas improvisadas que tengamos en el por el monte una lata y cinta americana de acuerdo pero nada vamos ahora a por el segundo bueno meteoros vamos con nuestro segundo truco bueno para éste utilizaremos un trozo bastante largo de nuestra cinta americana porque con él vamos a realizar un cadestrante imaginemos que nos hemos fracturado un brazo y hemos utilizado todas nuestras casas y todas nuestras vendas en hacerle un vendaje a la mano y no tenemos con que sostenerlo en el pecho vale cogeremos nuestra cinta americana estiraremos la adoraremos sobre sí misma así de esta de esta forma como veis cuando dejando una parte sin pegar que es la que uniremos con la otra punta así tenemos ya nuestro restante pasamos por nuestro cuello y meteremos nuestro brazo colocado en un cabestrante vale esto aguanta resiste bastante el peso no tenemos que moverlo en el caso que veamos que tenemos que hacer otra otro más pues le incluiríamos haríamos este un poquito más hacia atrás vale y podemos incluirle otro más así y podemos llevar nuestro vaso tranquilamente hasta que en un lugar que nos puedan hacer las curas vale pues vamos con el siguiente bueno pues bueno vamos ahora por nuestro tercer y último truco vale como todos sabemos cuando estamos andando por nieve si no llevamos una buena protección adecuada para los ojos pues podemos quemar una retina que podemos hacer pues podemos utilizar nuestra cinta vale la estiraríamos la plegaríamos sobre sí misma vale dejando una parte con un poco de pegue luego realizaríamos un par de cortes a cada lado y uno para la nariz y obtendríamos un pequeño tifa para protegernos nuestros ojos de la luz vale se ve perfectamente detrás de ellos aunque tenga una pinta de tortuga ninja pero bueno nos protegería nuestra nuestros ojos de ese sol que impacta en la nieve vale y bueno hasta aquí han llegado nuestros tres sucos de esta semana y ahí va nuestro consejito nuestro consejito es va a ser muy sencillo en el momento de transportar nuestra cinta americana podemos elegir varios objetos podemos hacer un bolígrafo un canutillo de estos de hilo que creo que por aquí tenía uno no sé de estar mismo así y aquí la la pinche aquí tengo un canutillo de estos de hilo en el que podemos meter nuestra cinta y enrollarla llevarla transportarla también podemos utilizar los palillos chinos vale esto que vienen de los cuando vas a pedir comida china te traen en tu casa o vas al restaurante a cometerlo y podemos enrollarlo de esta forma vale podemos dejar una pestañita y que va a transportar comodamente nuestra nuestra cinta aparte nuestro palito chino veis nos serviría para hacer un pestillo de detonador de trampas de animales todos sabemos que en españa está prohibido cazar animales bueno está prohibido cazar de esta forma pero nunca viene de más saberlo vale pues bueno entrero esto ha sido todo nos vemos la próxima semana chao y y Gracias por ver el video.